Hola soy Cervé, este es mi nuevo video y en este video les voy a dar algunos tips para quedar en la WAN que yo utilice. Cabe destacar que esa fue la prueba que desde mi punto de vista fue la más difícil, así que espero que estos tips los puedan ayudar muchísimo, así que bueno, vamos a comenzar. También les voy a decir que para esta prueba solo tuve 3 semanas para estudiar y esas 3 semanas las aproveché muchísimo, así que obviamente que cuenta el tiempo que ustedes lleven estudiando, pero también cuenta que tanto le pongan en ese tiempo al estudio. Así que aprovechen muchísimo el tiempo y ponganle full a todo el tiempo que tengan libre a estudiar para esta prueba. El primer tip que les voy a dar es que estudien con la guía de la WAN. Esta guía la venden, yo la compré en la librería Gandhi y me costó 15 pesos, vayan a la librería Gandhi y ahí se consiguen la guía. Por ejemplo, yo compré la guía de división de ciencias biológicas y de la salud porque fue la prueba que yo presenté. Yo tengo esta en PDF, solo tengo esta en PDF, o sea, la de las otras áreas no la tengo en PDF. Solo tengo esta en PDF porque la conseguí por internet, de suerte, pero las otras no están en PDF, así que las otras les recomiendo que la compren porque cuesta solo 15 pesos y vale la pena. Y bueno, si no tienen esta, que es la que yo tengo en PDF, voy a dejar un comentario destacado aquí en los comentarios con mi correo. Y ahí ustedes, con mi correo no, un comentario y ustedes van a dejar su correo para yo enviarles esta guía en PDF porque es la que tengo. La de las otras áreas, como ya les dije, las tienen que comprar. El segundo tip que les voy a dar es que hagan un horario. Miren, yo hice un horario y miren, por ejemplo, los lunes puse Biología y Matemática. Los martes puse Racionamiento Verbal y Racionamiento Matemático. Los miércoles puse Biología y Matemático otra vez. Los jueves puse Racionamiento Matemático y Racionamiento Verbal. Los viernes puse Física y Química porque no son muchos temas que van para la prueba de Física y Química. Y los sábados puse Biología y Matemático otra vez. ¿Por qué puse mucho Biología y Matemática? Porque es lo que viene, por ejemplo, en esta prueba, que es el área de División de Ciencias Biológicas y de la Salud, viene mucha Biología. Entonces, por eso puse mucha Biología y que obviamente puse mucha Matemática porque en Matemática también lo preguntan mucho. Entonces, por ejemplo, si van para esta área y estudian mucho Matemática, yo creo que si van para el área de, para, creo que el área de Política y Ciencias Sociales y eso, me imagino que no les van a preguntar tanta Biología como a mí. O si van para el área de Ingeniería y Matemáticas y todo eso, a menos que le preguntan más otras cosas. Pero, por ejemplo, yo lo que sé de la prueba es de esta área, que fue la que yo presenté y por eso puse mucha Biología en el horario, porque realmente meten muchísima Biología. Miren. Espero que ustedes también hagan un horario porque el horario es súper importante. Y si se dieron cuenta, yo el domingo también lo tenía libre. Así que dejé el domingo libre para poder descansar porque tienen que descansar el cerebro también. El tercer tip que te voy a dar es sobre la guía. Miren cómo es la guía. Aquí está todo el temario de la prueba de área 2. Yo lo separé por semana, como hice con el Politécnico, lo separé por semana. Como ustedes saben, yo solo tuve para estudiar para esta prueba tres semanas nada más. Lo que sé fue separar los temas solo para tres semanas. Claro, tuve que estudiar muchísimo más. No es lo mismo estudiar para esta prueba meses antes que estudiarlo solo para tres semanas. Entonces, esas tres semanas le di duros y si yo pude quedar en esa prueba estudiando solo tres semanas, ustedes también lo pueden hacer. Así que esfuércense muchísimo. Pero bueno, como ya les dije, lo separé por semanas. Miren, tienen un número por semana los temas. Y mientras que iba separando los temas, me iba haciendo ejercicios. Cuarto tip. Esto también es sobre la guía y es súper importante. Por eso les digo que se compren la guía. Yo les puedo enviar esta por internet porque es la que tengo, como ya les dije. Pero cómprense esta guía porque realmente es igualita el examen. Lo que puedo decirles es que, por ejemplo, miren. Como ya el día yo separé el temario, ¿verdad? Por semana. Bueno, esos temarios yo los desarrollé yo mismo como haciendo una propia guía mía. ¿Qué les quiero decir? Por ejemplo, aquí en Biología dice Evolución, Eras Geológicas y Teorías del Arma, Darwin y Sintética. Yo agarré y busqué en libros y en internet que es evolución, que son Eras Geológicas y todo lo anoté en hojas blancas. O sea, yo agarré para poder aprenderme todo esto y poderlo estudiar. Yo mismo lo desarrollé. Como que yo mismo hice un libro o una propia guía para mí para poder estudiar. Por eso es que ustedes con el temario lo que van a hacer es que va para la prueba y ustedes mismos lo van a ir desarrollando en un cuaderno como si fuera una tarea. Y la van a leer y leer y leer. Y mientras que ustedes están desarrollando el temario, por ejemplo, ustedes desarrollaron el primer tema de Biología que es Evolución. Van respondiendo las preguntas que están aquí, van respondiendo las preguntas que tiene la guía sobre qué es evolución. Entonces, mientras van resolviendo el temario, o sea, lo van ustedes desarrollando como si fuera un trabajo o una tarea, van respondiendo las preguntas que tiene la guía. Así que estudien muchísimo con la guía porque prácticamente es el examen. Esta prueba es un poco más complicada de que ustedes saben que yo presenté en el Politécnico, en la UNAM y en la UAM. Y de esas tres pruebas que fue en la UAM y en el Politécnico. Pero la que más se me dificultó fue esta. Porque realmente es algo confuso. O sea, desde mi punto de vista, es un poco más de lógica. Entonces, tienen que estudiar muchísimo para esta prueba. Quinto y último tip. Realmente vayan confiados para su prueba. Si ustedes estudiaron muchísimo, ustedes pueden quedar. Se los digo porque yo estudié, pero sin embargo estaba nervioso para ese examen. ¿Qué les quiero decir con esto? El examen no es como el del Politécnico y el de la UNAM, que tiene cuatro opciones. Este tiene cinco opciones. Entonces, desde mi punto de vista, este examen me confundió mucho más. Porque algunas las lanzaba por Descartes para elegir una de las cuatro opciones en el Politécnico y en la UNAM. Pero aquí como son cinco opciones, entonces son cinco opciones posibles. Y claro, si ustedes estudiaron un tese, van a saber cuál es la correcta de esas cinco opciones de cada pregunta. Pero sin embargo confundía, porque son cinco opciones. Entonces, por eso traten de ir calmados para ese examen. Porque realmente no es como los otros. Es diferente y no es que es imposible, porque yo lo pasé. Y como les dije, si yo puedo, ustedes también pueden. Así que echenle muchas ganas. Pero este examen es como desde mi punto de vista un poco más confuso. Así que pónganse a estudiar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y confíen en ustedes mismos porque se puede lograr. Pero bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Como ya les dije, está la guía. Estudien con la guía. Además de estudiar con la guía, si no, busquen videos en YouTube. De algún tema de esta guía que no sepan. Busquenlo en los libros. Desarrollen su temario ustedes mismos. Hagan su propia guía ustedes. En base al temario de la prueba. Y eso es todo. Yo sé que pueden quedar. Echenle muchísimas ganas. También la UAN tiene dos exámenes por año. Así que tienen dos oportunidades. Y aparte tienen la lista complementaria. Así que pónganse a estudiar mucho porque de verdad pueden quedar. Confíen en ustedes mismos. Como ya les dije, voy a dejar un comentario aquí destacado. Cuando ustedes me van a dar su correo, yo les voy a enviar esta guía. Que es la que tengo en PDF. Las otras no. La de las otras áreas que vayan a presentar. Si tienen que comprar en la librería Gandhi. Y como ya les dije, cuesta 15 pesos. Así que 15 pesos no es prácticamente nada. Para una guía que es para quedar en la universidad. Así que échale muchísimas ganas. Yo sé que ustedes pueden quedar. Estudien muchísimo. De verdad, yo quiero que ustedes queden. Así que estudien mucho, 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 mucho. Porque se puede lograr. Si yo lo logré entre semanas. Entre semanas aprenderme esto y estudiarlo. Ustedes lo pueden lograr en más tiempo. Así que estudien muchísimo. Les deseo mucho éxito. Y bueno. No olviden si en Inemistran como soy Charberry. Y nos vemos en otro video. Pero ustedes saben que a mí siempre se me olvida decirles algo. Y lo que les puedo decir es que esta guía está hecha a base de libros. De puros libros, miren. Está hecha a base de libros. Así que para estudiar con esta guía e irla desarrollando. Tienen que buscar los libros que salen aquí. O buscarlo por internet y en YouTube. Pero igual se los repito y se los repito. Porque realmente quiero que se les quede ese mensaje. Y que agarren este método de estudio que yo utilicé. Que realmente me funcionó. Así que estudien. Ahora sí, nos vemos en otro video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!